Hay conversaciones entre Rosales y María Corina, todos queremos que haya conversaciones entre Rosales y María Corina. No nos pueden dejar en una situación de estancamiento, no nos pueden dejar y es responsabilidad de Rosales. Bueno, Rosales fue y se lo cantó en todo caso, al que le gustó o no le gustó el discurso de Rosales, pero dijo, a mí no me van a dejar solo, si consiguen un candidato, aquí están las dos tarjetas, se las pongo en una caja con lacito, las dos tarjetas, no, las tres tarjetas, porque es la de Calzadilla, la de Fuerza Vecinal y la del Nuevo Tiempo. Así que tiene que haber una solución a este problema. Delsa Solorza no exige de nuevo al CNE permitir la inscripción del candidato presidencial de la unidad. César Pérez Vivas pidió a Rosales sustituir su candidatura por la de Corina Iorio. Vean ustedes esto, el coronel Valero, Hidalgo Valero se llama él. Lo que dice César Pérez, insisto, a mí no me... es como, en algún momento, no lo digo de César, ¿no? Pero me decían que hay un político en Venezuela que se para medianoche, va a la cocina a tomar agua y cuando abre la nevera que se ilumina comienza a declarar. O sea, a los políticos nos gusta declarar, aunque sea una cosa que no tiene sentido. Porque lo que está diciendo César, ajá, que Maduro, que Rosales renuncie a él para inscribir a Iorix, pero si a Iorix no la dejan inscribir, y no está claro que no la dejan inscribir, ¿por qué la plataforma unitaria no la inscribió donde está César Pérez? Bueno, no la inscribió porque no la dejan inscribir. Entonces, ¿qué nos está diciendo César Pérez, con todo el respeto y el cariño que le tengo? Nada. No está diciendo nada. Abrió la nevera, se iluminó y comenzó a declarar. Entonces dijo nada, pero no hay una propuesta, no contribuye. O sea, lo que yo quisiera es ver menos declaración vacía y más contribución a la búsqueda de la solución del problema, que también no es una cosa fácil. El rector Arturo Peraza, aunque el proceso electoral es deficiente, abre rendijas democráticas que tenemos que aprovechar. Esto es cierto lo que dice el rector, el padre jesuita Arturo Peraza, quien es rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Aunque el proceso electoral es deficiente, abre rendijas democráticas que tenemos que aprovechar. En el 2015 las condiciones...